Este viernes se realizó la lectura de los resultados obtenidos del análisis al producto Sibeles Nutrition, suplemento alimentario, vendido por la empresa Ventas Paraguaya Saeca al Instituto de Previsión Social. La apertura del sobre sellado y lacrado fue abierto en presencia de las partes involucradas y de las autoridades del ente sanitario. Pese a que el juzgado sumariante dispuso la presencia de la química farmacéutica Luisa Capelo, esta no asistió a la lectura del mencionado informe. No, no podemos emitir todavía ningún informe, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estudiar ese resultado analítico y posteriormente estaríamos emitiendo un resultado serio, ¿verdad? ¿Dónde se realizó el análisis, doctor? En Pharmacontrol, es uno de los laboratorios oficiales del Ministerio de Salud. ¿Entonces no en regla? ¿Dice por lo menos lo que podemos escuchar? Y sí, no sabemos, la verdad, dice que cumple, decía el informe final. Pero eso debe ser sometido a un análisis minucioso, todos modos. ¿Y la verdad que no podría darle fechas porque estábamos también con otros problemas y que solucionar, pero apenas nos remita, nosotros estaríamos analizando eso. ¿Director, en la presencia de las chascolis que se mencionaba en el informe, eso según sus conocimientos técnicos es positivo? Se tiene que analizar de acuerdo a la cantidad, por eso no puedo emitir todavía ningún informe al respecto del control de calidad. ¿Pero por lo general cuánto es el mínimo? No, no, no te voy a decirte. O sea, tenemos que analizar, no puedo admitir, por favor no me pregunten el tema del resultado del análisis porque nosotros tenemos que mirar detenidamente ese informe y poder, de acuerdo a eso, dar nuestro parecer técnico. El informe final dice que está cumpliendo, entonces nosotros tenemos que mirar parámetro por parámetro y dar un resultado definitivo. La firma Ventas Paraguayas fue denunciada en agosto del año pasado de haber proveído suplementos nutricionales en mal estado e incluso se habla de una presunta adulteración de la fecha de vencimiento del producto. Con imágenes de Juan José Romero, informó para BCTV, Verónica Burgos.